¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te metiste un santo putazo y después te caíste! ¡Me metí un santo! ¡Putazo! ¡Censura! ¡Pero no manches! ¡Desde el inicio! ¡Desde el inicio dijimos groserías! Ya pueden decir groserías Pito con chocolate tiene pito ¿Hace cuánto acabaste este juego? Este fue yo creo de los primeros que acabé en el año Ajá Yo creo que me tardé unos tres días Si pudieras darle una calificación rápida Estaría con tarjeta verde de imperdible ¿Neta? ¿De que te pierdes? Ah, no Nunca te pierdas O sea, está fácil Pues llega unos Hay unos puntos donde se hay que echarle un poquito más de coco Pues es que sí, ¿no? Es de esos juegos donde si no piensas Sí, y tienes que ver mucho el entorno Y ver así como de Porque no sé Después te va a salir Te va a salir un libro Y es como Ah, mira un libro No sabía que con ese podía ¡No! Ajá ¿Con ese qué? Con ese libro podía este No sé este Ay güey Atrancar una palanca o algo así Porque no había habido Atrancar la palanca Lo que decían Hasta no me nadie le encanta Siempre le encanta atrancar la palanca Ajá Por ejemplo aquí al principio Cuando lo jugué me atoré ¿Por qué? Porque no sabía que podías escalar la cadena Ah Pues hay elementos que no sabes si sí puedes o no puedes Ajá Como hace rato estuvo muy listo de tu parte Que dijeras Puedes escalar la reja Porque eso sí no es como tan intuitivo Según yo ¿Sabes qué no es intuitivo? Leer Witch Es un pinche rojo culero Vean nuestro gameplay Tampoco está nada intuitivo Y creo que no funciona como Y ahí sigue subiendo supongo ¿no? No mira va a mover la palanquita Para que se empiece a mover de derecha a izquierda Entonces lo que va a hacer es darle un poco de fuerza Para meterse Para agarrarse Y vámonos Como tebolera Como esta Mayis ahí Sin subida No puedo poner esa música Así que Me he puesto a la mierda Con el casú ¡Quema! No voy a tocar eso porque ¡Quema! Agárrate mi hijo Agárrate Agárrate bebé Agárrate 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 Te gusta Te gusta ¿Quién hizo este juego? Es un este Es un indie Es un juego indie ¿Es indie? Este Publicitado Por Bandai Namco Si no me equivoco ¿A poco? Al principio salió Bandai Namco ¿A poco? No lo vi Estaba muy ocupado Y creo Creo Que este El desarrollo es europeo Como Es de finlandés Bandai Namco europeo Así es Así de vergas este juego Esa compañía ¿Cómo le va? ¿A Bandai Namco? Sí Pues su mayor mame Está en los juegos De anime Ajá Sí, de pelea sobre todo De hecho también aquí está El último gran éxito que tienen Es el de ¿Cómo se llama esa mamada de juego? ¿Nostalgia? El No, el El de Hay muchos animes peleando Ah, Jump Force Jump Force Ahí lo tengo para Para jugarlo Ay, güey se apagó Verga Y no me acuerdo Para dónde tenía que ir Prendele, prendele Izquierda porque Te quitaste la electricidad Sí, ándale Ah, por ahí Pero seguro Había también un túnel, ¿no? Tienes que Tira eso Y súbete por la cuerda Que se va a subir Pero este es el ahorcado, güey ¿Está bien? Ah, pues súbete al ahorcado, güey No, pero Anche Pero si lo puedes empujar Súbete, súbete a la cuerda Súbete a la cuerda Súbete a la cuerda Uy Puto Miedo Me lames No tienes que ¡Ah! Eh, baja con estilo Pero ya habíamos llegado a esta parte No, manches La caja pesa más que tú Es este Es este Es oficial que es niña Sí ¿Es canon? Es canon Sí, creo que ya incluso el estudio Fue el que Reveló que es niña Ajá Pero es una niña, güey Y es una niña linda Soy una chica linda Habitú acaba de compartir algo desde el baño Verga No No, no No me compartió eso Ya se me olvidó con cuál correr ¡Ah, las sanguijuelas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deja de saltarlas y corre! ¡Ah! ¡No! ¡No! Verga de negro El negro de WhatsApp Se me colgó el negro Ya no hay papas, güey Ya no hay papas No, ya no hay papas, güey ¿Ya está dando el hambre? Nunca hubo papas De hecho, sí, un poquito Pero ¿Qué se va a armar o qué? Las ensaladas Porque todos somos este Todos con David Nadie hay sin David Pero ¿Puedo comer algo? O sea, también no una pizza de perro negro de Carlita Pero sí una ensalada No, algo Algo bien Pero sí camote Camote y verdura Le encantan esas cosas Ah, ya pasas por la puertita Y listo, pasaste el primer nivel ¿Ya pasamos al primer nivel? No hay niveles aquí, o sí Javi se está perdiendo todo este pedo Pues Javi se ha hecho una buena cake Y compartiendo memes de Pokémon en el baño Escuchas eso Y cuando dijo algo, se sumó pene ¡Ay no! ¡Ay no! Vieron la libre Oye, ¿y qué te está? Te vuelve piedra, ¿no? Ese ojo se da cuenta que tú eres alguien vivo Es como el ojo del señor de los amigos Es como el ojo de Agamotto ¿Quién es ese? No, pero el ojo de Agamotto es bueno ¿Quién es ese cabrón? ¿Quién es Agamotto? ¿Y por qué tenemos su ojo? Porque me quiere ver con su ojo Porque me quiere ver el ojo Agárrate del... No se puede descansar Oye, si tú fueras la niña Oye, pero si estamos en un barco Ajá No, o sea, estamos en medio del mar, ¿no? Ajá ¿Cómo chingamos, escapamos? No, estamos escapando Estamos salvando a alguien Ya se cayó Ya se salvaré Salvemos a alguien Me aviento por todos los que no hemos salvado Bailo por todos los que no salvé Adiós Bailo por todos los que no están salvados ¿Otra vez? Cae yo directo en la trampa Una trampa maldita Güey, déjale Pero mira, ese niño llegó lejos Porque está ahí también Echó piedra, pero llegó lejos Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos niños? ¿Para qué los quiere la empresa? Era Miguel, creo No, era Juan, el de Conta Juan no es de Conta, es un niño Él estaba estudiando contaduría ¿En qué? ¿La secundaria? Era un niño viejo Oye, ¿sabes algo de lore de esta? Que no spoilea la trama ¿El lore? Pues es que sí spoilea Porque hay cosas que todavía no hemos visto Cuidado, profundidad Y que está chido cuando ves por primera vez Ay, güey, la profundidad está muy cabrón ¡No, corre! O sea, ahorita está chido que lo estemos viviendo así como de que no sé a dónde voy Súbete, 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 súbete No sé qué tengo que hacer ¡Súbete! Mira, ahí iba yo Te llamabas Verga, qué pedo A ver, tírate Bueno ¡No! Ay, Dios Mario sí se espantó Ay, sí se encierró la puerta Sí, yo sí me espanto fácil La primera vez que jugaste esto te sacó alguno que otro pedo Pues lo jugué solo Y a oscuras En el baño Sí saca de pedos En el baño, a oscuras y solo ¡Ay, mira! ¡Huevo! La prisión Ya pasaste el primer nivel La prisión ¿Cuántos millones hay? Ya llegó su lodo, puercas Ya pasamos la prisión ¿Que me abastan las manos? No No, sorry Como alguien Ya, apuente tu micrófono Ahí voy Me gustó tener por un rato ¿Mi qué? Mi qué? Está bien, tenlo Porque yo también voy a ir al retrete Pero yo voy rápido No, ¿cómo? Ah, sí No supe cómo abrir la ventana, viejo Pero sí se ocupa ¿Cómo que sí se ocupa? ¿El que segurito o qué digo? ¿El que segurito, sí? Ah, ¿qué es el que segurito? Sí, no, sí está Mira, te perdiste todo lo que hicimos Pueden buscar un googleazo para ver de qué país es el desarrollo de este juego Es que yo creo que es interesante ¿De qué país viene Little Nightmares? Tú eres interesante, David No encontré restaurantes con esas características ¿Qué te dijo? ¿No me estás chingando? Que no encontró restaurantes con esas características Bueno, gracias, Siri ¿Por qué eres tan pendeja? Tú lo serás Siri, busca en internet ¿Quién es el desarrollador de Little Nightmares? No, búscalo tú A mí no me mandas ¿Por qué no lo buscas tú? ¿Por qué no dejas de ser un pinche gordo amargado y lo buscas tú? Siri ¿Siri? No Muy bien, Siri Te voy a tener que tirar para el desgustado Te has vuelto muy altadera No, en mi celular Ah, yo busqué Siri Pues es de Namco Ajá Lo cual me hace pensar que es muy probable que sea en japonés No, no es japonés Oh, qué le chingada Es una plataforma de horror aventura desarrollada por Tarsier Studios Y publicada por Bandai Namco Para Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One El juego recibió positivas reviews Y bla 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 ¿Recibió qué? Positivas reviews Ah Por, por, por Henry Glargson Oscar Y Emma Artistas Per Bergman Marcus Gustav Ah, bueno, puedo preguntar a mi prima ¿Cómo se pronuncia Malmo? Pero es que usando Unreal Engine 4 Salió en el 2017 para Nintendo Switch en el 2018 Y aquí, por ejemplo, ya manda ¿Puedo abrir un tema de discusión? Han visto que hay muchos youtubers ahorita que O sea, obviamente lo digo porque nosotros nadie ha venido a querer que lo patrocinemos Entonces ahorita podemos echarle caca a la gente que se patrocinan Pero han visto que últimamente muchos canales de gaming y todo eso traen como de Ay, no, el último juego que yo he sido muy adicto es este juego móvil de RPG O sea, el que sea, que siempre están promocionando algún tipo de juego Para móvil Ahorita lo que vi es que Magic contrató a los de Game Theory No, pero Magic También a Magic el juego de celular De cartas Magic de cartas, pero para celular Contrató a los de Game Theory para una teoría de Magic A Game Grumps para uno de sus Power Hours También extra credits Porque hicieron todo un segmento de cómo empezar a jugar Magic y toda la estrategia que traen Vean, vean, vean Creo que así me vas a cantar Aquí hay como un cuarto de control Verga Ese es el ojo que te ve, ¿no? Pues desde aquí estamos en el... Pues estás dentro del ojo ¿No puedes congelar al niño? No, es que es como una cámara No la controlas tú ¿Y por qué te haces piedra? No, es... Es que no es ese ojo, es una cámara O sea, las cámaras tienen ese tipo de forma Pero los ojos que te congelan son otros O sea, básicamente iluminatiza Secuestra niños en barcos para torturarlos Qué miedo Aquí había un... ¿Y al sueño, hijo? Una... ¿Ya no le den chela, Javi? ¿Es neta tan rápido? Vete temprano, güey El 2 va a salir en el 2020 Haz algo, David Diviértame O sea, pero están muertos esos niños O nada más están malnutridos No, están dormidos Están dormidos Perdón Bueno, mi punto era... O sea, se me hace muy cagado, ¿no? Porque cuando van con gente que es este... Pues se dedican al gaming y todo eso Pues no veo a nadie diciendo nomás que soy súper adicto a un juego de celular Dijo nadie, nunca Bueno, no, yo sé de unos juegos a los que uno es adicto Fíjate que... No, fíjate, hay uno que sí es muy adicto a la gente Clash... Clash of Titans Clash of Yow Ah, sí, era bueno Todavía conozco gente que es adicta a ese Nosotros usamos mucho tiempo jugando Pokémon Go Siempre hablas de las adicciones de Lalo No, de Manuel No, pero por ejemplo Jugamos Pokémon Go Hay unos juegos de celular que sí... Nada de celular Ajá O sea, yo sí he visto Que hay juegos de celular que realmente sí valen la pena Ajá, no sé Pero pues... No sé, o sea... Por ejemplo, ustedes ¿Cuál es el juego así de celular que han jugado en un cañón así? Pokémon Go Pokémon Go Sí, Pokémon Go Yo tuve una pequeña adicción con Sonic Dash El primer Sonic de celular Era como de esos de... Que corres y le vas moviendo al lado Está bueno Ese es para el camión, ¿no? Ese sí me piqué Ah, no, es Sonic Rush El de teléfono Sonic Dash Sonic Dash Dash El Rush es el de que vas moviendo al lado ¿Qué es? No, ese es Dash El de Rush es el de 10 Pero ese no es de móvil Sí Ah, por eso el que va corriendo Sonic y no para Ajá, Sonic Dash Y no me lo mueves a los lados Y ese salió en el 2013 Lo jugué con mi primer celular de gama alta en estos tiempos Ajá Ah, no, man Hay muchos suicidios por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No es un pantalón? ¿Ves un pantalón? Ah, ok Ay, pues no sabíamos Pues ves unas tiendas colgando ¿Qué crees que tienes? A ver, ves unas piernas torneadas Y sí me... Sí me volví adicto a eso Ahí está la llave que necesito Es que está bien Yo creo que el problema es de que... Yo creo que está mal pensar que los gamers que juegan... O sea, la gente cuando juega en un celular Como que nos gusta ningunearlo No, es que es un... Pero sí es O sea, está Crono Trigger Que es un juego súper de culto en celular ¿Cuál? Crono Trigger Ay, pendeja Ah, Crono Trigger se puede jugar Pero yo estoy hablando, por ejemplo, de juegos que son directamente Pokémon GO Yo creo que es un buen ejemplo de un juego bien hecho para celular Pues Candy Crush En su manera Es que son juegos muy simples Por eso nos gustan Los bajoneamos un poco Pues digamos Pero Candy Crush es un gran juego Está muy bien hecho Y por ejemplo, hablando así Ahorita que salió... Descargaron Mario Kart para... Sí, lo jugué un rato y ya Está muy gacho, ¿no? No, o sea, es que... Cambia todo Sí, porque de hecho vi que hay dos maneras de jugar Como sin dashear y solamente dashando Y extender muy de la verga ambos Sí Este... Yo lo que he visto de Mario Kart Es que mucha gente Por lo menos gente que no es gamer Como nosotros Ajá Sí ha dicho No mames, no mamón Sí, sí Está muy chido O sea... Es que para un juego de teléfono está muy cabrón Ahí en el trabajo Mucha gente que, bueno Pues, tristemente no son así gamers Ni gamers O sea, sí juegan de vez en cuando en el Xbox O algo así Pero no tan exagerado como nosotros Llegaron y me dijeron No, ya descargaste Mario Kart O sea, está bien chingón No estoy jugando un buen Se ponían a jugar así bien adictivamente Y yo así de güey Y es que creo que hay un... No mames de que va a haber suscripción, ¿no? Ah, no, pero eso es una estupidez Pero se supone que... Pagas que son 20 dólares O sea, pero es que se cuenta Que en comparación Se supone que iPhone da como un pase Con el que tienes acceso a muchos juegos Que normalmente solo son de paga Y es una suscripción En la tienda de Apple Y es mucho menos Que lo que te va a costar el pase Para jugar Mario Yo vi que el mayor problema Es que sí está muy fuerte Para que no te muevas en la cama Ah, no, 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 no Es para... Sí, para que no te mueva No, es para que no te mueva Mira, ahí está un retrato Del señor ciego Entonces, este es una Como recámara suya Ah, pues sí Porque mira Puedo alcanzar hasta allá arriba Con su manota Ah, bueno Yo, por ejemplo Sí me metí muy duro Por ejemplo en Doctor Mario Doctor Mario me gusta mucho Sí, me dijo Emanuel que te poste bien cerdo Sí, no Es que yo estoy tratando De conseguir todos 5 estrellas Se me hace muy divertido A mí me gustan los juegos Puso en Tetris Se me hace divertido Ah, pendeja Ay, se clavó la llave en la cabeza Pobre vato A mí mi problema Que yo voy a hacer El problema de Mario Kart Es que sí Es muy loot box Loot box De que a ver quién te sale O sea, mi primero fue Toadette Y después me salió Crop Bowser No, ahorita todo es gratis Pero en un momento O sea, es que Por ejemplo, digamos que Es al azar los personajes que consigues Sí Es que fueron checando Porque hace poco vi un video Donde empiezan a analizar Cómo ha sido el éxito de De ¿Cómo decirlo? De Nintendo En los juegos móviles Y por ejemplo El primero es Mario Rond ¿Cómo? No, bueno Ellos no cuentan Pokémon Go Como tal No Porque ese es de Niantic Y ningún juego de Nintendo Ha sido un éxito No Yo creo que lo único que ha sido Un éxito así fuerte Es este Pokémon Go Porque cuando salió Mario Mario Este Mario Rond Vendió en su primera semana Creo que fue 53 millones de euros Monté un chingo Lo vendió bien Pero la gente no le latió Por eso de que Tienes que pagar Para conseguir los niveles Pero no está mal Porque es un juego de Mario O sea, si lo piensas Tampoco era muy caro Pues es un juego de Mario Que estaba relativamente divertido Pero realmente es un juego Sí, es que sí es un juego Pero realmente es un juego Con esta mierda O regresamos a hacer Senran Kagura No lo sé Todos vamos a regresar A hacer esa madre Nos vemos en el siguiente episodio Bye Bye No es cierto Ok